A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos, disculpen si es que les estoy hablando en este formato que parece ser un short o un tiktok, pero me encuentro desde mi celular y me ha tomado bastante tiempo en llegar a mi casa, en regresar, por lo menos un par de horas, entonces no me quiero esperar cuando ya tengo algunas temillas que puedo tocar y tengo tiempo, si? He descargado una nueva aplicación que veo que está mucho mejor que la anterior que he estado usando, entonces esta va a venir mucho mejor, creo que si que se va a poder escuchar bien, ya, al grano, Ricky Eric estaría intentando ser fundado por esta chica, la cual se hace llamar Espichufrenia, si? A ver, si le damos clic acá, tenemos un tweet borrado, pero lo bueno es que Javi lo tiene, si? Bueno, para empezar, muestra esta conversación, si? del 31 de octubre del 2016, aquí tenemos el emoji, no? de Ricky Eric que dice, me mola ese rollo, cual? le pregunta, esas fotos, me gusta como me queda el gorro a la hora de hacer fotos, gracias, pues bien, Donde está? ya, viene de este tweet, el cual ya no existe, como ven, dice, nunca lo he contado por aquí, pero a que no sabéis quien le tiraba a una menor, entre paréntesis, yo, cuando estaba empezando a hacerse famosete y emojis de payaso, y aquí está la conversación, pues que acabamos de ver, no? Pues bien, vamos a empezar a ver los tweets, si? Como ven, el autor de este post eliminó, es que no hay por donde pillarle a ese tío, nada bueno tiene, me empezó a tirar teniendo yo 14 años, y me llegó a pasar su número de teléfono, y todo es que vaya personaje, A que ni 17, 14 años, ella dice, soy del 2002, y me empezó a hablar en 2016, xd, youtuber y grumio, como se escriba, son sinónimos, parece dios santo, pues bien, seguimos viendo tweets, este ya lo vimos, no? A que ni 17, 14 años, acá también viene del tweet que ha borrado, desconozco por qué lo ha borrado, si supuestamente está diciendo la verdad, hostia, puro cine, dice la chica, acá también, una polla tía, ojalá fuera broma nena, jajaja, que, así es, emoji de payaso, me recuerda un poco a Dallas, que, jajaja, bastante creepy, muchísimo, le dice la mochis, acá, anda con el puto mortadelo, mortadelo, todo mal, diría que me sorprende, pero siendo la mierda de ser que es, no le sorprende, supuestamente, acá, a mí me daba likes en twitter, teniendo yo 16 años, y luego los quitaba, pero era como si me está que hace siempre, sí, 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 tía, sí, tenía yo 14 años, y se ponía a responder mis historias, comentarme fotos, y luego borraba mensajes, a ver, con este primer tweet de Loria's Fuck, si tiene 16 años, pues entra en la edad de consentimiento, ¿no? Años atrás era 13 años, pero ahora está con 16, entonces ya, si quisieran funarlo, pues sí que podrían, sí que podrían, este, por, como digo, por justicia social, pero a términos legales no le pasaría nada, ¿no? Y también tendríamos que saber cuántos años tenía Ricky Edick, cuando supuestamente ha estado intentando, pues, ligar con la tal Loria's Fuck, ¿no? Si tenía 17, 18, 19, qué sé yo, porque dice que me daba likes, cuando ella tenía 16, pero no, no dice en qué año, no dice cuántos años tenía él, pero la chica, la chica, la espichufrenia, dice que tenía 14, y él 19, ahorita vamos a ver ese tweet ya, Ah, no, este no es, esto viene de otro post, acá está. Main, la que tuvo un, pues, un pequeño rígirraja con Dallas Review, algo chiquito nomás en Twitter, dice, ¿cuántos tenía él? Ella dice, yo 14 y él 19, y ella pone, si tienes alguna prueba de que él sabía tu edad, debería subirlo. Bueno, pues sí, ¿no? Sería bueno porque solamente está que nos dice, y dice, y dice, y dice, y encima lo que mandó en su tweet principal, el cual ha borrado, y vuelvo a repetir, desconozco por qué, no mostraba nada, nada que, pues, que uno dijese, ah, sí, que le está intentando ligar, ¿no? Solamente ha mostrado esa parte de la conversa que hemos visto con Javi, y nada más. Entonces, sí sería buena una prueba, pues, ¿no? Porque ustedes ya saben cómo funciona esto, o sea, no es que solamente dices, ah, que me intentó ligar, y ya se le tiene que creer automáticamente. Bueno, si quieren creerle, pues, obviamente va a haber gente que le va a creer, porque aquí le vuelvo a preguntar, bueno, otra usuaria, ¿pero él sabía tu edad? Sí, sí, él también era menor, XD, pues, no, si tenía 19, ¿no? Si es que, si es que, ah, sí, así. Para esos defensores, el riego en el cerebro deben mirárselo. Es que encima no soy la única, pero, wey, XD, sí, lo que pasa con esa gente es que da igual lo que les digas o les enseñes, si tocan a su ídolo, a su ídolo chillan. Pero, ¿de qué me estás, de qué me estás hablando? ¿Qué me estás contando? Si no ha mostrado algo de verdad contundente, o sea, ha mostrado una conversación, sí, del 16, ¿cierto? De octubre, pero no dice, no dice en sí algo alusivo a una connotación sexua de parte de Ricky. O sea, no es que la quiera defender, pero, a ver, no vamos a tirarle mierda de más a alguien, o este, o halagarlo tampoco, ¿no? Lo que haya. Pero si me está mostrando nada más esa conversación, pues, ay, no. Pues, como que no es suficiente, ¿no? A ver, esto no tiene nada que ver. Ah, no me digas que ya acabó. Creo que esto ya no entra. Esto ya son tweets de otros temas, ¿sí? Pues aquí moriría. Pues, no veo más. A ver, del video de Javi. Lo que pasa es que también hemos comentado la otra movida de Ricky y Eddie. Que lo va a comentar, lo va a comentar Javi, ya, pero nosotros también le hemos comentado. Que es que un usuario, pues, en modo troll, en modo joda, subió, subió unas fotos de, de la novia, bueno, ex novia Ricky y Eddie Lally, la cual estaría, pues, en poses sugerentes, eh, comiéndose una, una berenjena, ¿sí? Él lo va a explicar. Atentos, porque Ricky, que había tenido una movida en Twitter, y se está peleando con todo el mundo, criticándole por sus fotos de perfil, y está siendo criticado por utilizar esta defensa cuando él no es precisamente el más guapo del mundo. No puedo poner las imágenes. ¿En serio ese es Ricky y Eddie? Parece, ¿no? O de repente sí es. En modo joda. A ver, pero, ¿qué les digo? No es el único, eh, no es el único que se mete con el físico de la gente. ¿Se les viene a la cabeza a alguien más? Sí, a mí sí se me viene a la cabeza a alguien más. A ver, tú seas guapo o seas, o seas poco agraciado, pues, no le veo conveniente meterse con el físico, ¿sí? En tal caso, respóndele con argumentos. Sí que es verdad que van a haber personas que no van a querer jugar al mismo juego que tú, ¿no? Y te van a atacar de forma gratuita y te van a decir pestes. Y si tú les respondes con argumentos, pues, va a seguir contorneándose como si fuese el ganador y te va a insultar. Y ahí, pues, este, también va a depender la tolerancia que tú tienes, ¿no? Si eres de bastante correa o no. Es que, a ver, también el ánimo es retorquenny, ¿no? Si uno te ataca, tú puedes atacarlo también. Pero sería bueno de forma proporcional o puedes pasar de largo, ¿no? Ya depende a tus formas, a cómo es que tú eres. Ricky no es la primera vez que se estaría metido con el físico de alguien, ¿sí? Pero, bueno, digamos que lo van a coger del lado de que, oye, ¿tú quién eres para criticar a la gente por su físico cuando tú no eres el más agraciado del planeta, ¿no? Pero, como digo yo, sea agraciado o no, o sea, que me están queriendo decir que si alguien es muy guapo o muy papi, ya va a poder criticar a otros por el físico. Tampoco considero que debería funcionar así, ¿no? O sea, sea guapo o feo, pues, no son formas. Resulta ser que alguien en Twitter hizo un meme que era un montaje fotográfico que imitaba a una miniatura de YouTube, como si él hubiera subido un vídeo a su canal de YouTube. Y ponía en la mitad de la miniatura un fotograma de Lali en su OnlyFan comiéndose un cucurucho. Y luego una imagen que había, que si no me equivoco es de un vídeo de Ricky con Auron y con Wismichu, en el que alguien se ponía un plátano en medio de sus piernas y Ricky hacía así como que se comía el plátano, ¿no? Las humillaciones a las que hay... Caracho, que no puedo tocar, que pongo el dedo en el medio. Nosotros hemos comentado este temilla. Bueno, lo pasamos muy por encima, así no pudimos mostrar la imagen tampoco porque sí, automáticamente YouTube o mínimo te lo desmonetiza y máximo, pues, este... Te puede meter un strike, un strike por connotación sexua. Es que no nada más connotación, es que ahí se ve, es gráfico, es gráfico. Hola, Ricky, para juntarse con esa gente. La movida es que es un meme, que hay mucha gente que se la ha creído, que Ricky había subido un vídeo de imitando vídeos del OnlyFan de mi ex. Evidentemente sería imposible, pero vamos, ya no por nada, sino porque iría en contra de la plataforma que nadie pusiera eso de miniatura. Estamos hablando... Es que encima como miniatura, YouTube te mete, te mete o strikes o te... incluso te quita la miniatura. Yo tuve un problema con un vídeo que hablé del streamer Hotzi, Hotzi no, el streamer Oki, Oki, disculpen. El que tuvo problemas con lo del gato que tiró, ¿no? Que aventó como caca con su novia Sasha. Puse una miniatura, a pesar que la había censurado, pues, este, me la quitaron sin avisarme. Me la quitaron y luego veo que tengo un strike. O sea, pero, o sea, podía seguir subiendo vídeos. Es como si hubiese sido un strike silencioso, ¿no? Por normas de comunidad. Entonces, este, ahí ya tú vas con papito YouTube, tienes que llenar un cierto cuestionario, ¿no? Como para que te quiten el strike pasados tres meses. Pero eso fue por normas de comunidad, sí, de copyright es distinto. Ya, pero sin avisarme. Lo bueno es que no me censuró por una semana que no pudiese subir vídeos, menos mal. Pero, o sea, los primeros filtros son el título y la miniatura, que son lo más potente. Ya luego, si vuelve a revisar, ¿no? Y revisar tu contenido, que en el mismo vídeo, a mitad o qué sé yo, pones imágenes, no sé, pues, un tanto de calatos. Pues sí que te puede desmonetizar o qué sé yo. O puede pasar una semana, dos semanas, un mes o varios meses que tu vídeo puede estar normal. Y luego, pues, de la noche a la mañana, te pueden tumbar el vídeo. Así es a veces como funciona papito YouTube. Pero Ricky Eddy ya debe tener experiencia. Ya debe saber qué poner y qué no poner. Y en una, en una, si pone como miniatura esa foto de Lali, ¿no? Que está con la berenjena, con el fortachón Bill Marino, pues, no, no, o sea, tendría que ser bien ingenuo. Un fotograma de Lali comiéndose un... ¡Una boya! Cucurucho. La movida es que la gente se está peleando con Ricky en Twitter, ¿no? Y Ricky está contestando, pues, con fotos de su perfil, de las fotos de perfil de la gente, mira. Me lo está diciendo un bollicao, le está diciendo a esta chavala, ¿vale? Penalti histórico del informático en paro, ¿sí? Cuéntame cuál es el plan. A ver si vamos a hablar del físico, hablemos todos. He o te, o sea, aquí chico o chica, ¿no? Como que está diciendo que no sabe si es chico o chica. Al mundo quizás hay mucho... Uy, ¿qué quiere decir ahí? Eso le va a doler a la persona que, pues, es que la crítica, no sé si le habrá contestado. Pero, como digo, no considero que sean las formas. Y no creo que todos se hayan metido con Ricky y Edith de la misma forma para que el ataque con esa misma dureza, ¿no? Bueno, para mí me parece muy... Me parece mal que te metes con el físico de la gente cuando, pues, en primera instancia no se metió contigo con el físico. Bueno, para eso tendría que responder, tendría que ver todos los comentarios que le han llovido, ¿no? Capaz si fueron fuertes, unos más que otros, y otros capaz no se merecían ese ataque de Ricky y Edith, pero en fin, no sé. Cosuelo, tú no eres un riesgo ni para el caniche de mi vecina, cosita. Fíjate, los que parecen blanditos, amorosos y pacíficos son los que más traumas tienen. Hombrecillo, elige una herramienta y ponte a la cola, que llegas tarde. La verdad es que son patéticos, ¿eh? Patético, 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 patético. Son patéticos los ataques que está haciendo Ricky aquí. Qué vergüenza. Ari Gameplay, jaque. Pues ya cerramos esto. Opinión, ya les dije. Yo no sé si es que todos los ataques o todas las contestaciones que le habría dado esta gente a Ricky y Edith mereciesen que él les conteste, pues, de esta forma. Es que, de por sí, ya les estoy diciendo, no. Bueno, si vas a contestar insultando o metiéndote con el físico, entendería que sea porque se meten con tu madre o algo bien alusivo, pero ni así. Preferiría no hacerlo y tú demostrar, pues, que no tienes por qué recurrir a esa clase de contestaciones, de respuestas, de ataques, ¿no? Pero, bueno, ya no es la primera vez que veo a Ricky y Edith contestando así y seguramente, seguramente que muchos de esas personas ni siquiera se habrían metido con su físico. Capaz ya devolviéndosela. Ya, y con respecto a lo otro. Ricky y Edith no ha contestado que yo sepa. No sé si lo hará. Sería bueno que lo haga, ¿no? Para desmontar o avalar. Cosa que no creo. Al menos por ahora. Por ahora, con las pruebas que ha mostrado la chica, pues no. Pero lo raro es el por qué ha borrado el tuit principal donde muestra la conversación que, dicho sea de paso, esa conversación no muestra nada con índole sexual. O sea, no es suficiente. Salvo sea un mismo troleo de Ricky y Edith o una amiga y luego él saqueó un video. Cosas así, ¿no? Como cuando Dallas intentó fundarse a sí mismo y luego sacó un video diciendo que todo fue una treta, todo fue algo armado por él. Pero quién sabe, no sé. Vamos a dejarlo al medio. Al medio porque en este mundillo cualquier cosa puede pasar. Pero sí que es verdad que Ricky y Edith, si hace críticas, pues se vería bien, no sé, bien contradictorio, ¿no? Porque él ha tocado también funas. Pero bueno, lo dejamos aquí, ¿sí? Los quiero un montónónón. Hasta la próxima. Voy a chequear, voy a chequear cómo queda el audio.